Música Este miércoles fue presentado el nuevo gerente de la Fundación para el Desarrollo Regional. Luisa Enconetani llega en reemplazo de José Luis Sánchez. Dialogamos con el nuevo responsable de la institución y también con su presidente, el licenciado Marcos Pico. Esto comenzó hace dos meses, fines de diciembre. Desde un primer momento quisimos darle la mayor transparencia posible a todo el proceso de selección, con lo cual se eligió una consultora del medio, Alfa Recursos Humanos, que hizo una selección. Se presentaron más de 50 postulantes, lo cual nos dejó tranquilos por la base de personas que había. Detectamos muchos profesionales de las características de Luis, quien finalmente quedó. Y bueno, la consultora nos envió tres postulantes, el Consejo de Administración, o sea, todas las instituciones que formamos parte de la Fundación. Entrevistamos a cada uno de ellos y finalmente, bueno, tomamos la decisión por Luis, entendiendo que es el perfil más adecuado a la gestión que estábamos buscando para la Fundación. Hemos tenido un respaldo institucional importante, muchas instituciones que nos vinieron a acompañar en esta asunción. Las expectativas son muchas, porque es una institución que tiene una gran potencialidad de desarrollo, sobre todo para trabajar de manera interinstitucional y junto con las empresas, para tratar de llegar, digamos, y apuntar al desarrollo local del sector empresarial. Yo hace un año estuve como consultor para la cadena productiva metalmecánica, contratado, digamos, dentro de la mesa de gestión productiva y empleo, que uno de los coordinadores era la Fundación, y ahí lo conocía José Luis Sánchez. Veía que se hacía un buen trabajo desde acá, una entidad muy respetada. No conocía al equipo que trabajaba acá, así que lo estoy conociendo en estas semanas. Pero sí, la verdad que superó las expectativas. Y la idea es continuar. Hubo muchas líneas que están aceitadas, fluidas, tanto con la provincia como con el municipio como con la nación. Hubo un traspaso, una transición muy ordenada. José Luis me pasó absolutamente todo. Estuvimos, creo que, más de una semana sentados juntos para hacer la transición. Yo tengo, digamos, mis contactos. Estuve 11 años en el Ministerio de Economía de la Nación. Y, bueno, tratar de ver si se puede generar alguna línea nueva. ¿Hay muchos pedidos de crédito de emprendedores de la ciudad? Sí, últimamente habíamos notado una pequeña baja sobre fines del 2014 en las solicitudes. También hay que decirlo, nosotros habíamos, a mediados del primer semestre del año pasado, habíamos establecido algunas condiciones como para abrir un poquito más el juego, que tenían que ver sobre todo con la no reiteración, digamos, recibimos de más de 4 o 5 veces de solicitudes de algún emprendedor, como para darle la posibilidad a otro tipo de emprendedores. Y eso por ahí se notó un poquito en la cantidad de créditos otorgados y por ahí en la cantidad de solicitudes nuevas que no estaban surgiendo como esperábamos. Pero a medida que fueron pasando los meses, se empezaron a acercar nuevamente otro tipo de emprendimientos. Y, bueno, hoy estamos otra vez ya en carrera con casi todo el dinero trabajando en el sentido de beneficiando a emprendedores. ¡Gracias!